María es un corazón que recibe sin importar nada, que me recibe como hija suya. Es un pedacito de cielo que Jesús comparte conmigo. Me llena mucho de alegría pensar en ella y también me vienen otras impresiones que serían de una persona humilde, una persona que con una decisión cambió la vida de todos nosotros, una persona que se entrega por los demás. María es la que me guía, la que me acompaña, la que está conmigo a pesar de todo. Es realmente una fuerza que te hace querer seguir siempre adelante. Y creo que María también es pueblo, está presente en todos y todas de alguna forma, con esa invitación a querernos, a acompañarnos, a salir al encuentro de la otra persona. María para mí es la protectora de todos mis sueños y mis proyectos. Es la luz que ilumina mi andar. Siempre, desde muy chiquita, significó una segunda mamá, una segunda casa, hogar. Actualmente es una guía, un modelo a seguir. Cuando pienso en María, pienso en aquella mamá que elegí desde chico, en quien confiar, aquella persona que me guía, que me acerca a su hijo, que es un modelo de entrega, del silencio y la humildad. Es la que me acompaña en todos los momentos de mi vida, tanto en los momentos felices como también, por supuesto, y donde la encuentro más presente. Es en los momentos de dudas, de frustraciones, en los momentos en los que siento que no sé para dónde voy. Siempre, siempre, siempre encuentro la respuesta hablando y rezándole a ella. Es esa mujer de fe, mujer que le dijo que sí a la voluntad de Dios, que fue fiel a esa voluntad. Es esa mujer que nos protege, que nos cuida diariamente. Ese ejemplo de amor, gratuito e incondicional, expresado en servicio, es camino y guía hacia su hijo Jesús. Una frase que me gusta mucho es una que dice que cada vez que nosotros decimos María, ella dice Jesús, es decir, le pide a su hijo que interceda por nosotros. Cuando tengo momentos donde me alejo de él o quizás no estoy tan conectado en mi día a día, siento que siempre hay alguna canción, algún acto de María Auxiliadora, algún hecho específico de mi vida que me marca a través de María y que me acerca. Para mí María es ejemplo de protección y amor, y me gustaría ser. Quiero ser un hijo de María que valore su presencia en mi vida, una presencia de amor y de cariño, por lo tanto también ser un hijo que retribuya ese amor, con amor a mis hermanos, con entrega hacia ellos y con amor a Jesús, su hijo. Como hija, espero estar siempre atenta y sobre todo dispuesta para cumplir la misión que ella tenga para mí. Entregarme a los jóvenes, entregarme a quienes más me necesiten y siempre dando lo mejor de mí. Quiero imitarla lo que más pueda, darla a conocer y dejarme guiar por ella siempre. El tipo de hija que quiero hacer para María Auxiliadora es esa hija que no se olvida, que la tiene presente y que pone todo, todo en sus manos, que confía y que le agradece. Y me gustaría ser esa hija que ama y protege a los más vulnerables, a los más necesitados, como lo hace ella. Como su hijo pretendo seguir su ejemplo en la entrega diaria, en la entrega silenciosa, en la entrega humilde, aceptando lo que Dios pide y lo que Dios mantiene para cada uno en nuestro camino. Para María me gustaría ser una hija esencial, realte el cañón en todo lo que necesite, poder demostrarle todo el amor que ella pidió, directa o indirectamente, en todo momento. Yo quiero ser para María una hija que siempre vuelva a su hogar, que pueda corresponder a su amor. Tengo muy presente esta frase de una canción de Cerati. Y mamá sabe bien, perdí una batalla y quiero regresar solo a besarla, entonces trato de ser ese hijo real que a pesar de los enojos se siente chiquito por tanto amor que ella le puede dar. Quiero ser ese hijo que acompaña, que da respeta, que hace saber que su mamá es increíble, que comparte a su madre con otros. Defender sus ideales, una persona que pueda enorgullecer al otro, que se sientan identificados en el amor que le tiene María a otras personas. Quiero ser como un niño que siempre vuelve a su mamá, que siempre pide por su mamá, que sabe que ahí está el amor y lo que realmente necesita. María, aquí tienes a tu hijo.